Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Este grupo de personas desafían al dolor. En León, Guanajuato, hicieron una demostración de lo que ellos llaman vencer al dolor con el poder de la mente. Muchos pueden pensar que estos dos hombres están locos. Son artistas y se dedican a suspender personas en el aire. Llegaron hasta la ciudad de León, Guanajuato, para dar una demostración de este acto. No es así como de una preparación. Yo lo que veo, porque lo he platicado y me lo han dicho a quien yo he suspendido y yo también lo probé y todo. Es de lo que en realidad pudiese sentirse más, es la canalización. O sea, hacer la perforación, pero es con una aguja con fil y todo, llamada cánula, y sobre de ella va el gancho. Son perforados de la piel para después ingresar un gancho de 20 centímetros. Este acto es solo para valientes. En esta ocasión fue un hombre que decidió colgarse de los glúteos. Algo difícil de ver. Puede ser del pecho, puede ser de la espalda, de las rodillas, de los codos. Hay distintas partes, solamente tenemos que analizar bien el peso, distribuir los pesos. Como decía mi compañero, tenemos equipo profesional, cuerda para rapel, poleas de aluminio, y resisten hasta 5, 7 toneladas. Este es un ritual para ellos y comenzó a realizarse hace 5 mil años. Este espectáculo se presentó durante un evento para gente alternativa en la ciudad de León, Guanajuato. Desde la ciudad de León, Guanajuato, con información de César de Lira. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. ¡Gracias! ¡Gracias!